Estamos aquí en los casos de Yuli y Magda Martínez me escribe, mi menstruación es muy dolorosa y cuando llega mi flujo dura de 5 a 10 días. ¿Es verdad que me tienen que quitar la matriz? Magda, lo primero que hay que hacer antes de tomar una decisión súper tajante es hacer un diagnóstico. Acuérdate que el fluido no es normal que te baje hasta 10 días. Sí puede ser un flujo abundante, pero debe durar de 1 a 7 días máximo. Y recuerda que esto es de poquito a mucho de intensidad y después otra vez poquito. De ninguna manera tienes que estar con la llave abierta todo el tiempo. Si este es tu caso, una toalla, un tampón o la copa menstrual no te duran ni 4 horas, es motivo de acudir con tu doctor. Lo primero que tienes que hacer es un ultrasonido para poder descartar que no tengas algo mecánico que te esté ocasionando que tú tengas esa cantidad de sangre anormal. Lo segundo que hay que hacer es un estudio en sangre, hay que hacer un perfil hormonal. Hay muchas situaciones en donde nosotros no estamos con nuestras hormonas reguladas y por lo tanto puedes tener fluidos. Sea lo que sea, te voy a decir una cosa, ve con tu doctor porque sangrar así no es normal. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.